mientras en casi todo el mundo se sigue subiendo la inflación el inegi da las buenas noticias el día de hoy es que está anunciando la última lectura de inflación que se dio en el mes de septiembre y es que aunque no se ha acabado todavía el mes hay que acordarnos que en méxico debido a que originalmente o tradicionalmente aquí se tenía inflaciones demasiado altas después de que se termina de abrir el mercado después de que se une méxico a norteamérica el tratado de norteamérica estamos hablando ahí por 1990 empezamos a ver que los gobiernos neoliberales empezaban a imprimir dinero a su gusto causando inflación a lo tonto a lo penetonto bueno eso terminará causando que los inversionistas que van a llegar aquí en méxico dijeron quizás mejor le evitamos al menos de que estemos viendo con frecuencia la lectura de inflación no podemos estar esperando cada cada mes así es que se se ideó estar dando lecturas cada 15 cada 15 días además de tener las lecturas mensuales como cualquier otro país y aquí podemos ver que en méxico yo no me equivoqué y sinceramente porque yo ya estaba apostando a que se iba a subir aquí en méxico no sorpresa se cayó así que si te interesan estos temas quédate porque vamos a ver y vamos a hablar y vamos a comparar la inflación de méxico con la de otros países como primer mundistas vamos a ver varios del g20 para ver cómo méxico realmente está haciendo bien las cosas a pesar de que en el mundo de la política se intente criticar realmente no hay razón de ser así que pues bueno arrancamos a la de ya este vídeo es auspiciado por qué cual es la única cartera que te permite comprar joyar y vender criptomonedas a través de la misma abba descargada ya en tu dispositivo preferido así que sin más y sin dar más preámbulos vamos rapidito a la nota es que la inflación se desacelera y se ubica en 4.44 por ciento esto es sumamente importante porque estamos a una nada de que se llegue al 4 por ciento que sería el límite superior que está buscando banjico si no lo sabes banjico tiene la postura a mí me parece errónea pero tiene la postura de crear una inflación del 3 por ciento anual y puede tolerar hasta un 1 por ciento hacia arriba o un 1 por ciento hacia abajo porque es errónea esta postura porque al final del día condena al peso mexicano a que siempre si es que todas las cosas funcionaran como deberían de ser el peso mexicano siempre está condenado a perder frente al dólar y te vas a decir pero porque estás diciendo esto es bien sencillo se trata de puras matemáticas el dólar estadounidense en la reserva federal tiene la tasa de interés fijada al 2 por ciento esa es la ideal ahí tiene que estar si está al 2 por ciento ellos se lavan las manos y están felices y te vas a preguntar ahora ni por qué es el número tan arbitrario porque el 2 por ciento la razón del por qué el 2 por ciento es porque esa es la inflación muy cercana a la del oro y una vez que eeuu terminó por quitarse el patrón oro para mantener el estatus de moneda dura decidieron mantenerla el mismo ritmo de inflación es un poco absurdo porque al final del día hemos tenido momentos donde imprimen de más pero esta es la idea que le quieren vender a los inversionistas esta es la idea que le quieren vender a los ciudadanos en el mundo de que es el 2 por ciento entonces de pura entrada banjico poniéndole inflación al 3 por ciento está condenando que el peso mexicano va a ser una moneda más suave y por lo tanto pierda poder adquisitivo frente al dólar de manera sistemática e institucional o sea estarían buscando que de manera institucional el mismo banco de méxico crearía la situación para que el peso mexicano se deprecie hay que entender eso entenderlo bien porque luego la gente no lo entiende y se confunde y se mete la politiquería ok cómo fue entonces la inflación miren ya a mí la verdad me vale un pepino la inflación núcleo subyacente eso es literalmente un pepino porque no tiene nada de importante tal vez en méxico importe un poco más por el tema del ieps pero en la inflación subyacente es la que no tiene alimentos ni energéticos no nos importa porque al final del día comemos alimentos y utilizamos energéticos entonces para el día a día no nos interesa para hacer maromas y todo lo que tú quieras puedes utilizarla adelante nadie te va a decir que no y nadie te va a detener entonces cuál es la inflación actual pues la tenemos en 4.44 y se esperaba que fuera a ser 4.48 es entonces nos está indicando que va muy bien de hecho el peso mexicano cayó en precio precisamente porque fue muy buena la inflación lo cual significa que la que el banco de méxico no tendría que estar subiendo más las tasas de interés o inclusive ésta podría empezar a analizar si las empieza a bajar así está la gráfica como podemos ver se ve de manera preciosa esta caída cayó desde 4.67 a 4.44 ahora porque se puede estar dando esta caída bueno razones puede haber varias el super peso es una de ellas si las cosas que importamos no salen más baratas esto va a concluir en una caída de la inflación también pueden ser otro tipo de cosas tal vez falta de demanda si ya la gente no está consumiendo eso también va a afectar el hecho de que el mercado mexicano es abierto relativamente a otros países para que puedan estar importando productos y eso también da por causar que la inflación también se vaya a la baja las remesas obviamente ayudan el gran super peso así que pues bueno eso podrían ser las razones no hay una fórmula mágica no hay una varita mágica que diga que caigan los precios y ya como a muchos tal vez les podría gustar así que esa es la razón y ahora comparando por ejemplo otros países que están ahorita teniendo bastantes problemas puede ser la al perdón y me faltó uno me faltó uno y el más importante el jefe y es que aquí en méxico recuerden que está subsidiar la gasolina cuando se sube el petróleo si se está subiendo el petróleo en el mundo aquí se incrementa ese bueno se subsidia el jefe o sea el mismo gobierno no lo vende abajo del costo para que se mantenga el precio y eso al final del día tiene un costo claro que si no hay que decir que no existe ese costo si lo existe pero este costo lo están haciendo para mantener los precios bajos y esto termina causando que la inflación se baje cuál sería la repercusión que eventualmente el gobierno se puede quedar sin dinero y para explotar esto al momento que se dispare el precio de la gasolina ok inglaterra como le está yendo inglaterra fíjense nada más en inglaterra también se cayó en el mes de agosto pero empieza a desacelerarse sus caídas ya no son tan brutales y como en otras partes del mundo ya está acelerándose podríamos empezar a pensar que en inglaterra también se va a acelerar en europa lo que verías vendría siendo el bloque europeo para verlo todo en su conjunto pasa el mismo escenario donde hay una desaceleración en la caída de inflación en eeuu ya estamos hablando de otro escenario muy distinto muy opuesto donde la inflación ya empezó a agarrar vuelo ya lleva dos meses a la alza esto no ha sucedido en méxico viendo a canadá mismo escenario llevan dos meses yéndose hacia arriba turquía dos meses yéndose hacia arriba en japón es un escenario similar donde está lateralizando al guard recuerda que aquí utilizan muchos trucos para no dejar ver la inflación y en el caso de corea de corea del sur también ya tienen un repunte entonces esto nos indica que realmente aquí en méxico las cosas se están haciendo de la forma correcta porque la inflación no se está subiendo se está manteniendo y ojalá se llegue a ese inventado 3 por ciento pero bueno si les gustó el vídeo por favor dejen un like un comentario compartan un siguiente vídeo pienso mucho ya se lo sabe